Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan nuestros participantes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ahí. Hoy algo cansado ya, la batería ya baja. Sí, la verdad que necesitamos ahorita un un revive. Sí, ya. Necesitamos ya un revive porque ya vamos de caída, la verdad. Sí. No, es que me tocó que salir a las tres de la mañana afuera. Ah, sí, me imagino. Lucía, buenas noches, bienvenida. Reina, Mabel, bienvenidas. Vamos a dar un minutito más en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. 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 десят vamos Nelson. Muy bien. quería tener con ustedes un pequeño juego pero solamente me pide, me da permiso tres participaciones lamentablemente sí y lástima que no puedo ahorita comprar la licencia, no porque hubiese sido bonito participar todos juntos muy buenas noches nuevamente vamos a comenzar con los que ya estamos, José Andrés, bienvenido verdad habemos seis en la sala, verdad, cinco participantes y el tutor, muy bien vamos a comenzar con los que estamos porque ya han pasado cuatro minutos, muy bien este vamos a comenzar con los que estamos veamos veamos pero acá están escribiendo sus compañeros siempre siempre me piden el enlace por ahí, alguien que se los pueda proporcionar por favor siempre se les se les olvida aquí está muy bien, buenas noches que tal José Andrés, bienvenido si me había equivocado de presentación van a disculpar pero si es lo mismo que vamos a trabajar pero es de otra de otro de otro tema de otra unidad perdón muy bien hoy sí hay mil disculpas bueno vamos entonces como les mencionaba vamos a comenzar con el tema de hoy verdad y el tema es listas de validación sí muy bien estamos en la sesión 12 y estamos finalizando lo que es la semana 3 que es la manipulación de bases de datos en Excel ok aunque este tema no no se incorpora dentro de manipulación de bases de datos bueno sí su uso y aplicación es bastante bastante bonito puesto que lo que vamos a ver se trata de de algunas cosas que ya por ahí había demostrado con ustedes verdad y que vamos a tratar la manera de enfatizar un poco más en ese en ese concepto la verdad que como este tema y otros por ahí son como los los digamos los temas estrella verdad que se ven en este curso vamos a continuar el objetivo es lograr que los estudiantes o sea los participantes que son ustedes utilicen listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel ok muy bien lo que es buenas noches lo que estamos buscando si en este caso fíjense bien es restringir si lo que se escribe o lo que va a escribir el usuario verdad con respecto a los datos les voy a leer algo por acá que está en un en un enunciado también dentro de lo que nosotros vamos a estudiar y dice que las listas de validación de datos y es que cuando nosotros compartimos información con otras personas y nosotros les decimos miren este hay que llenar este este formulario o este o esta tabla de información en Excel es posible que las personas al intentar llenarlo lo intenten llenar con información no válida a ver información no válida me refiero en este caso a información que no es de acorde a lo que se está pidiendo vaya por ejemplo voy a poner un caso muy muy sencillo y muy utópico en este caso cuando por ejemplo yo les digo escriban su sexo por ejemplo a ver Ricardo usted con esa indicación que escribiría en el espacio donde tiene que escribir su sexo a ver masculino ok muy bien pero que tal si ángel viene y pone m es correcto pero Edith viene y pone femenino si y reina pone f entonces cuántas formas de dar de escribir el género en este caso tenemos en este momento dos no pero los cuatro serían correcto pero y qué tal si femenino Edith lo escribió todo en mayúscula y alguien más lo escribió en minúscula tenemos cinco y si sucede lo mismo entre Ricardo y Ángel Ricardo lo puso en minúscula y Ángel en mayúscula ya tenemos siete entonces se van alargando la diversidad de respuestas que son correctas donde solamente tenía que poner o m o f pero dada la casualidad quien quien les envió el archivo de Excel no les explicó cómo iban a llenar la tabla voy a poner otro ejemplo imagínense que se les pregunta a cinco personas diferentes que ingresen el día favorito de ellos y saben que las cinco personas escribieron aparentemente el mismo día y por qué me dice usted teacher que aparentemente el primero lo escribió bien miércoles con m mayúscula y con tilde en la primera e excelente el segundo escribió miércoles con la m mayúscula pero sin tilde es una segunda forma la tercera persona escribió miércoles con m mayúscula sin tilde y le faltó una i la cuarta persona escribió miércoles sin s al final con m mayúscula y sin tilde y el último escribió miécoles si le faltó una r lo escribió en mayúscula inicial si y no le puso tilde entonces tengo cinco palabras que a mi criterio yo sé que son miércoles por lo que yo estoy preguntando pero para excel que significan esas cinco palabras significan lo mismo o no a ver encienden encienden sus cámaras por favor si pues él podría reconocerlo como que todo está normal si no hay restricciones de las palabras que esté bien escrita pues fíjense que no Ricardo excel determina que son palabras totalmente distintas entonces ahí viene la pregunta del millón fíjense entonces habrá algún modo de controlar lo que escribe el usuario bueno si hay una forma y a eso nosotros le llamamos validación de datos a través de un elemento dentro de la validación porque hay varios elementos de validación de datos que se conoce como listas de validación o lista desplegable algo así se conoce si la lista de validación dice por acá que son ampliamente conocidas como listas desplegables si ya que al seleccionar la celda que contiene dicha lista se mostrará un control en su extremo derecho al pulsarlo y desplegará una lista pero esa lista nosotros la vamos a configurar estamos si es como que yo les pida los días de la semana por ejemplo cuáles son los días de la semana hábiles de lunes a viernes correcto de lunes a viernes entonces para crear una validación como esa y sin que nosotros porque ahí hay miles de formas en que el usuario puede poner lunes puede poner martes todo en mayúscula o todo en minúscula o con letras intercaladas entre mayúsculas y minúsculas entonces el usuario puede poner lo que se le antoje entonces con la lista de validación o listas desplegables nosotros estamos acortando ese error y evitando que el usuario introduzca información que nosotros vamos a considerar como inválidas y aquí está lo que les mencionaba verdad que es de suma importancia que nosotros obviamente validemos los campos donde la necesitamos que la gente introduzca su información porque obviamente nos puede imagínense que por un error de que la persona introdujo mal algo nos puede generar un error en fórmulas a qué se refiere con esto imagínense que tenemos que llenar un registro por ejemplo le voy a poner un caso la le estamos pidiendo al usuario que introduzca su fecha y año de nacimiento día mes y año ok entonces y queremos que hay una fórmula por ahí que calcule su edad a través de su fecha de nacimiento entonces lo ideal sería que esa celda tiene que tener una fórmula pero qué tal si en lugar de meter un año introdujo un texto porque no validamos esas celdas con las listas entonces sí verdad tenemos un grave problema porque la persona va a introducir un texto y no nos va a dar el resultado que nosotros esperamos o sea es decir la edad del sujeto verdad entonces hay que tener mucho cuidado con esto vamos con la lista de validación dice que afortunadamente excel tiene esta herramienta de datos que nos permitirá validar la información al momento que es introducida a la celda este grupo de comandos se encuentra en la ficha datos oígalo bien y dentro del grupo herramientas de datos sí o sea que tenemos ahí en la ficha datos y en herramientas de datos tenemos a la a la herramienta que vamos a utilizar sí y que se llama validación de datos como les digo nosotros ahora vamos a conocer validación de datos pero hay varias formas de validar una celda o una serie de elementos dentro de excel en esta ocasión como les dije centraremos nuestra atención en una de las opciones de la validación de datos que en este caso es lista de validación muy bien que aquí está el ejemplo de lista de validación miren esto ya se los había explicado es cuando le pedimos a un usuario que introduzca por ejemplo el día favorito entonces cinco personas colocaron aparentemente miércoles quizás los que tuvieron acierto fueron los primeros dos de ahí los demás no se sabe si pusieron miércoles u otra u otra u otro día entonces cuando tengamos este tipo de situaciones donde queramos controlar lo que el usuario debe de introducir vamos a hacer uso de la lista de validación veamos uno de los beneficios y es que si tuviéramos que contar la cantidad de personas que han ingresado al día en este caso la palabra miércoles como su día favorito imagínese que sería bastante problemático el hacerlo de forma manual puesto que ellos han escrito una cadena de carácter distinta y entonces Excel dice que va a entender que cada una de esas palabras es es diferente no es que es igual a miércoles en el caso del ejemplo anterior sino que en este caso lo que nosotros buscamos es homologar los datos si es como cuando homologamos el doy verdad el doy y el need ahora el doy es el need y el need es el doy en otras palabras entonces lo mismo es acá homologar quiere decir que yo le estoy diciendo al usuario oígame solamente estas opciones puedes seleccionar escoja la que la que a usted mejor le guste si se entiende se entiende esto de lista de validación ya vemos 22 22 en la sala bienvenidos a los que ingresaron un poquitito tarde estamos hablando sobre lista de validación verdad usando lo que es ok no hay problema no se preocupen igual si se perdieron la primera parte pues obviamente yo les doy la presentación verdad y además también el video al finalizar la clase por lo menos ustedes a las 10 y media más tardar ya tienen el enlace de este de esta clase ok muy bien otro beneficio que se que se ve en este en este uso de las listas de validación de datos es que el usuario es que evitamos evitamos en gran medida que se generen si es texto si es texto cadenas de texto con errores si es lo que les decía hace un momento si yo les digo a ustedes escriban miércoles vaya hagamos algo en este momento váyanse al chat de whatsapp de perdón de de zoom hagamos algo rapidito escriban estas dos frases la frase sería mejores amigos escríbanlo por favor así ustedes en el chat mejores amigos yo tengo cuatro ajá ajá muy bien vaya gracias a los que participaron ahí solo hubo uno que no lo no lo no lo escribieron veamos ajá vaya René creo que lo está haciendo agrede yo voy a agregar uno también si ahí está uy y esto que fue no sé ni lo que hice muy bien apareció por ahí un micrófono lo vieron vaya muy bien vean si ustedes revisan lo que sus compañeros escribieron e incluso lo que ustedes escribieron por ejemplo Ricardo lo escribió todo en minúscula miren Francisco lo escribió igual que yo m mayúscula a mayúscula y todo en minúscula algunos por ahí todos en minúscula miren eh quiero ver otros todo en mayúscula o sea en otras palabras fíjense bien vean en otras palabras no todos escribimos mejores amigos como lo escribió Jacqueline por ejemplo o como lo escribí le escribí yo y y Francisco Martínez todos lo escribimos algunos coincidieron entre sí no hay ningún problema en eso pero no todos lograron escribir lo mismo entonces si yo esto lo traslado a Excel cada uno de aquellos en donde no se escribieron de forma similar Excel lo detecta como elementos diferentes a los otros sí entonces por consiguiente es lo que nosotros tratamos de evitar para que la persona solamente puede elegir entre una de las tales opciones que nosotros le proponemos sí en otras palabras evitar que se introduzca información errónea y que al final pueda ser costoso para nosotros posteriormente darnos cuenta en dónde estuvo el error acá está el ejemplo que les mencionaba vean listas de validación son ampliamente conocidas como listas desplegables y la siguiente imagen muestra un ejemplo de una lista de un ejemplo perdón de una celda que contiene una lista desplegable con los días de la semana vean tenemos día que está en una celda y en la siguiente está una flechita hacia abajo que me indica que es una lista de validación o una lista de datos le damos un clic y vamos a ver estos elementos que están acá sí entonces aquí no hay de otra aquí o escoge miércoles o no escoge ninguno pero a ley tiene que escoger miércoles así como está acá se entiende esto se comprende y se comprende ok gracias muy bien entonces restringiéndole al usuario la forma en la que ellos van a introducir la información entonces nosotros podemos obtener nuestra hoja de cálculo con información según la que nosotros vamos a tabular sí o digámoslo así la que nosotros vamos a manejar como parte de con lo del sexo sería lo mismo vean sí con lo del sexo sería lo mismo yo podría poner M de masculino F de femenino sí estamos alguna pregunta hasta este momento por el momento no ok gracias muy bien seguimos muy bien entonces cómo se crea la lista de validación y acá tenemos los pasos vean por favor pongamos mucha atención en esta parte sí para crear una lista de validación lo que nosotros necesitamos obviamente es seleccionar las celdas a validar puede ser una o puede ser un grupo de celdas en conjunto ok entonces para crear la validación de datos debemos seleccionar la celda o celdas ok las celdas o celda donde vamos a tener nosotros la validación y posteriormente vamos a ir a la ficha datos y sobre las herramientas de datos seleccionamos validación de datos este es el icono vean por favor si lo tienen ahí para que lo visualicen en grande verdad no se les va a olvidar que ese es el icono verdad de validación de datos ok excelente entonces le damos un clic a ese botoncito de validación de datos y nos va a aparecer esta ventana que ven a continuación si ahora que ya vemos la ventana de validación de datos quiero informarles de que la ventana tiene tres pestañas la primera es la de configuración aquí nosotros seleccionamos o peticionamos mejor dicho un criterio de validación y aquí en permitir le damos un clic y automáticamente nos va a aparecer toda esta información vean si de ahí debemos de seleccionar la que vamos a ocupar para el efecto de lo de nos de lo que vamos a ver nosotros vamos a ocupar lista miren si una vez que hayamos seleccionado lista bueno ya les voy a mencionar los siguientes pasos pero para que entendamos un poco sobre la ventana luego de eso está una pestaña que se llama mensaje de entrada ese 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 mensaje de entrada y nos va a ayudar a nosotros a configurar un mensaje que va a ver el usuario cuando ingrese a nuestro excel lo mismo con el de error miren ya lo vamos a ver cada uno por separado el mensaje de error a grosso modo es para decirle a usted cuando introduce una información ya sea por lista de validación o por el que sea introdujo algo y no está dentro de lo que tiene que permitir entonces ahí le va a mandar el mensaje de error que nosotros le preconfiguremos o le precarguemos si entonces aquí lo más importante es cuando nosotros trabajemos la lista como les dije vamos hay varias verdad tenemos cualquier valor número entero decimal fecha hora longitud de texto y también hay uno que se conoce como personalizado ok estamos entonces ahora solamente qué opción no tiene Francisco díganos para crear esas validaciones no encuentro ese cuadro vaya ya se fue a la ficha datos qué office tiene usted Francisco pero ya le envío una foto en whatsapp mándenmelo mándenmelo vamos a ver rapidito ahí vaya este bueno si el creo que no me van a permitir decir esto pero bueno veamos bueno ahí me lo envía por favor y ya le contesto que así es office 2010 quiero ver algo permítanme permítanme un momento vamos a ver validación de datos para salir de duda validación excel 2010 tendría que creo que si no hay si está vaya dice no tiene la ficha datos francisco se andrés tiene el 2010 y si tiene y si este está disponible para 2010 ya le iba a mentir dice cuadro de diálogo de validación dice en en el menú datos o sea en la ficha datos tiene que estar no pero esa ficha no me aparece pero pero continúa ahí ya le voy a mandar entonces le voy a mandar por ahí el archivo que tengo acá para que esto lo revise ok o quizás no lo tiene habilitado ya vamos a ver bueno entonces la lista de validación para crearla obviamente tenemos que seguir los siguientes pasos como les dije irnos a datos verdad lo que acabamos de ver en validación de datos herramienta de datos aquí en criterio cambiamos de cualquier valor a lista y aquí en origen escribimos entre entre comillas entre puntos y comas la lista que queremos nosotros que se muestre en excel si por ejemplo para que se muestre los días de la semana basta con poner lunes punto y coma aquí este está en otro en otro tipo de teclado por eso está con coma pero es punto y coma la mayoría de ustedes si entonces dice lunes punto y coma martes punto y coma miércoles jueves y viernes separados por puntos y comas ok entonces sería más que todo por ese lado muy bien entonces cuando lo vayamos a ver en la en el en el excel ya lo vamos a ver de esta manera una vez que hayamos ingresado los valores y damos clic en el botón aceptar se verán estos cambios reflejados o sea se va a ver el botoncito cuando le demos clic a la a la celda donde le hemos dado validación ok ahora bien rapidito vamos a ver esto cuando usted introduce de forma porque se puede introducir de forma manual el texto en esa celda si usted introduce algo que no está dentro de las dentro de la lista que le hemos dado entonces Excel manda ese mensaje que usted está viendo valor inválido no válido perdón el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda y le da las opciones de reintentar cancelar y ayuda verdad entonces también nosotros podemos hacerlo a través de un rango de datos si o sea no solamente puedo seleccionar una celda sino que varias celdas también las puedo ocupar de esa manera si o sea que en otras palabras yo a varias celdas le puedo dar el mismo formato de lista de validación y va a funcionar igualito si ahí está la siguiente imagen vean cuando se toman valores de una hoja de cálculo esto se lo voy a explicar la la presentación al final como ustedes saben se les entrego verdad esto lo voy a hacer ya en la práctica para que ustedes entiendan pero aquí está lo siguiente vean tengo los días de la semana en una hoja de cálculo y los mando a llamar a través de origen a través de sus de su rango de celda en este caso es desde E1 hasta E5 y también me va a funcionar si finalmente para quitar la lista de validación obviamente debemos seleccionar la o las celdas a las que les aplicamos volver a ir a datos y allá donde decía validación de datos está una opción que dice en el comando de configuración remover la lista o remover todo y entonces usted le da clic en el botón y luego clic en aceptar y revierte la lista de validación en esa hoja en ese en esa celda o en esos grupos de celdas ok acá está miren borrar todo vean si solo volvemos a entrar a validación de datos y le damos borrar todos automáticamente le damos a aceptar perdón inmediatamente le damos a aceptar y todos los las configuraciones de validación son eliminadas si y aquí está de que con este proceso pues obviamente dejará de tener la validación muy bien vamos a hacer algunos ejemplos vamos a abrir excel si gustan permítame un momento me confirman si ven mi excel si se ve ok gracias vaya muy bien en su plataforma ustedes creo que tienen validación uno validación dos y validación tres para este ustedes deberán de ver el video verdad de la de la plataforma para poder desarrollar estos tres ejercicios verdad y vamos a ver algunos nosotros acá para explicar un poco vean por acá yo tengo esta tabla miren tengo el nombre el nombre la fecha de nacimiento y la edad la edad si se calcula a través de una de una fórmula si o una función perdón se la doy acá año es una función en español en la función año lo que vamos a pedir es el ahora quien es el ahora es la fecha de hoy si menos lo que se escriba aquí como fecha pero solamente necesitamos el año o sea que si yo escribo aquí 20 de septiembre de 1990 de de esa fecha que está aquí en B2 solo me va a tomar el año y le va a restar el ahora también si veamos si ok por ese número no se preocupen ok ese ese número que ustedes están viendo no se preocupen en nada ok ya luego les vamos a explicar a qué se refiere si yo pongo por ejemplo que Marta nació un 28 de febrero del año 1975 y es algo mayorcita al darle enter me dice que esta persona esta mujer tiene 47 años si ok aquí lo estoy calculando si pero acá nosotros le estamos introduciendo la información fíjense bien estamos introduciendo la información si esto es lo primero que teníamos que explicar cuando hablábamos de la validación también imagínense que yo pongo por ejemplo yo estoy digitando la información y pongo así vean que ven ustedes ahí un error miren vean porque el día 067 no existe sí entonces aquí ya me da un error por valor y esto es lo que nosotros queremos evitar si estamos cuando hablamos de la validación ahora otra cuestión y si yo les dijera a ustedes que quiero contratar cinco personas que tengan entre 18 y 40 años Marta cumpliría o no cumpliría con esto que dicen ustedes a ver si yo les digo que necesito personal de 18 40 años Marta cumple no no cumple porque tiene 47 pero como yo ya lo escribí y aquí Excel me lo me lo agregó entonces vamos a hacer una validación vean sí sí la voy la voy a explicar rápidamente sí voy a venir acá y voy a seleccionar las cinco los cinco valores me vengo a datos y me vengo a validación se recuerdan que podíamos escoger varios verdad y aquí está el de fecha miren sí ah o sea que yo puedo poner límites de fecha desde qué año para acá una persona tendría 18 años a ver en el 2003 más 18 serían 2021 entonces sería 2002 ah entonces yo necesito a una persona fíjense bien entre fecha que sea del 31 del 12 del 2002 porque del 2002 para acá tiene 18 años y una persona en a esta para esta fecha en qué año estaría cumpliendo 40 a 2002 restémosle 18 no perdón 18 no 40 menos 18 2000 sería 2004 marvin veamos 2002 para el 2012 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 entonces sí sería 2004 vamos a cambiarle entonces del 2004 cuando tiene 18 y entre más atrás esté qué tanto atrás tiene que estar para cumplir 40 años a 40 quitémosle 18 serían serían 22 años ¿verdad? sería allá por el 1900 ¿cuánto? ajá por el 1982 miren entonces puedo poner desde el 1 del 1 del 2000 perdón de 1984 perdón 82 ¿qué estoy haciendo acá señor? le estoy diciendo óigame solo personas que sean desde el 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre del 2004 pueden trabajar veamos si es verdad le vamos a dar aceptar vaya voy a poner mi fecha de nacimiento no se vayan a reír veamos así todavía entro miren pero si pongo por ejemplo un 19 del 4 de 1980 que me dice ahí este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda o sea que esta persona ya tiene que tiene 42 años y ya no está dentro del límite de los permitidos entonces yo le puedo dar cancelar acá y regresa mi valor anterior sí ok pero como estamos aprendiendo a validar verdad datos vamos a hacer lo siguiente miren vayan conmigo por favor ustedes lo van a terminar después ok vamos a seleccionar por acá vamos a hacer por acá como un pequeño formulario sí estamos formulario de datos de ingreso miren muy bien vamos a asumir que nosotros estamos dentro de un sistema integrado de datos de un de una clínica por ejemplo y vamos a pedir algunos datos importantes nombre completo fecha de nacimiento sí fecha de nacimiento dirección municipio departamento sí qué más podemos pedir a ver departamento teléfono celular dui a documento documento vamos a ver número documento ya les voy a decir por qué lo vamos a hacer así ok muy bien vamos a seleccionar acá y voy a venir y le voy a dar combinar para que se vea bonito muy bien muy bien muy bien teléfonos y vamos a poner fijo celular vamos a ver esto para acá lo vamos a hacer como un bonito formulario como les digo ok municipio departamento ok aquí vamos a hacer algunos algunos como les digo algunos cambios para que usted pueda ver el uso por ejemplo los nombres los vamos a dejar como tal vamos a dejar como nombre completo sí y me voy a ocupar de esto ok bueno fíjense bien el nombre completo ahí lo tenemos verdad luego la fecha de nacimiento la dirección luego municipio y departamento teléfonos fijo y celular este ya lo quitamos ah no este lo vamos a ocupar aquí tipo de documento número del documento ok y este sería las celdas que vamos a rellenar ok bueno muy bien hagamos de cuenta y caso que tenemos ya nuestro nuestro elemento acá con el que vamos a a trabajar 1771 ok vamos a validar algunos campos el nombre lo vamos a dejar si vamos aquí con la fecha de nacimiento lo primero que necesito es validar los meses o perdón los días verdad entonces vamos a hacer esto miren fíjense bien tengo dos hojas en la en la hoja uno le voy a llamar formulario miren si y en la hoja dos solo le voy a poner la palabra la letra B y D miren si estamos ah pero me tiene un nombre esta cosa permítame hoja tres creo que decía voy a agregar una nueva mejor se va a llamar bebé esta sí dos tres este vale entonces vamos a trabajar con estas tres miren con estas dos formulario y BD y vamos a hacer uso de lo que vimos ayer por ejemplo cuántos días tiene un mes normalmente 30 o 31 verdad entonces vamos a seleccionar del uno al dos fíjense bien y me voy a venir hasta el 31 miren si luego ahí esos son para los días para los meses voy a poner enero y me voy a venir hasta diciembre y el año lo vamos a poner desde el dos mil no desde mil novecientos desde mil novecientos noventa vamos a ver hasta dónde nos llega veamos mil novecientos noventa y uno ahí está si tenemos día mes y año verdad ahora otra cosa municipio y departamento bueno en este caso yo voy a asumir que estamos eh cómo se llama es que aquí se vuelve un poco complicado verdad porque para validar estas dos necesitamos un poco de programación si pero vamos a asumir que estamos en en San Vicente si ok bueno en San Salvador mejor dicho lista de municipios de San Salvador ok entonces aquí le voy a poner yo nada más San Salvador ok estamos y la lista sería veamos aquí está son 19 ¿verdad? veamos son 19 bueno voy a poner algunos porque no me los quiso poner como yo quería son Aguilares Tapopa Ayutubstetepeque Jucatansigo Ciudad Delgado El Paisnal Zapa Gilopango Mexicanos Gilopango Ah ya lo puse entonces sería Mejapa Panchimalco Rosario de Mora San Marcos San Martín propiamente San Salvador Santiago Santiago Texapango Santo Tomás Sollapango y Tonacatepeque Lo que estoy haciendo ahorita es listando los valores que voy a ocupar fíjese bien ahora en el formulario tipo de documento que puede presentar una persona ¿Cuáles son? El DUI ¿Qué más? Licencia de conducir Pasaporte ¿Algún otro documento? No ¿Verdad? Con estos datos que tengo vamos a hacer nuestro formulario vean vamos con el mes el día vean lo que vamos a hacer datos validación en validación le vamos a seleccionar lista y aquí vean aquí está la magia donde dice origen le vamos a dar un clic nos vamos a venir a VD y vamos a seleccionar todos los días mientras yo estoy seleccionando allá en esa barrita que ustedes ven se está seleccionando el rango de donde estoy tomando yo los valores miren desde A1 hasta A31 de la hoja que se llama VD miren le doy clic nuevamente acá y le doy aceptar ahora vean lo que pasa cuando le doy clic a esta celda ¿Qué me parecen? todos los números miren vamos a hacer lo mismo con el siguiente validación lista y aquí van los meses miren seleccionamos todos los meses lo mismo aceptamos ¿Vean? y aquí me aparecen todos los meses ¿Vean? y el año como les digo lo lo hicimos desde 1980 creo que fue lista miren le damos VD desde 1990 hasta el 2002 ¿Vean? aceptar ¿Vean? ¿Sí? con municipio como les dije hacemos lo mismo lista aquí el botoncito nos vamos a la otra hoja y seleccionamos este de acá como solamente es uno ahorita ¿Sí? y aquí en departamento lo mismo ¿Vean? validación lista origen VD y todos los municipios de San Salvador ¿Vean? al final me falta el de tipo de documento validación lista flechita nos vamos a la hoja y selecciono los tres tipos de documentos que tengo ¿Ok? y luego y ya tenemos nuestro formulario así que yo puedo poner aquí Carlos Mauricio Gaitlames González la fecha de nacimiento yo soy del 30 de junio de 1900 ah aquí está un problema porque yo cumplo todavía antes le voy a poner del 90 ¿Verdad? la dirección eh primera calle oriente entre ahí le ponen ahí entonces municipio San Salvador departamento el paisnal pongo mi número mi teléfono celular tipo de documento que presento DUI y escribo mi DUI y ahí estamos ¿Si? si ustedes se fijan hemos creado un formulario un pequeño formulario ¿Verdad? usando solamente Excel ¿Verdad? ¿Si? ¿Preguntas? les voy a dar ¿Cómo se llama? esta captura ajá pasaporte era ¿Verdad? Edith el que nos hacía falta muy bien este pasaporte ok vean aquí lo que nosotros tenemos claro que tener claro es que estos procesos los hemos hecho usando una segunda hoja de cálculo acá vean BD se hace mucho más fácil ¿Si? mucho pero mucho más fácil trabajarlo de esta manera ¿Ok? si alguno tiene alguna duda pues este ahí trate la manera de revisar el video le comparto mi captura ¿Verdad? si la pueden mejorar con otros elementos mejoren la verdad y aquí les mando la base de datos como como estaría en la ficha ¿Ok? ¿Estamos? Entonces hagan este ejercicio usando esto para que quede de esta manera miren aquí ustedes seleccionan día aquí seleccionan mes aquí seleccionan año aquí solamente seleccionamos un municipio y aquí un perdón aquí al revés es es aquí ¿Verdad? Sí así es como debe de verse Ustedes agreguen algunos otros elementos donde se les pueda donde se les pueda agregar lista de validación ¿Verdad? Se lo pueden agregar a por debajo de lo que yo he hecho ahorita ¿Verdad? Así que se los encargo ahí ¿Verdad? para que lo puedan mejorar ustedes ¿Ok? Sí pueden por ejemplo poner que fecha de de nueva cita o o poder poner este síntomas o enfermedad que se yo algo que le que les ayude a mejorarlo ¿Verdad? ¿Estamos? Bueno si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá y con esto concluimos lo que es la semana número tres ¿Verdad? Así es que los espero la próxima semana para que sigamos trabajando lo que es la última semana de este curso solo nos faltan cuatro días ¿Ok? En un momento en el WhatsApp les voy a mandar lo que es la asistencia así que nos vemos el próximo lunes así que pasen feliz noche ¿Ok? y bendiciones para todos ¿Verdad? 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 Gracias.